En la pista, lote número 47, son 9 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.130 kilos, ese promedio para cada una es de 237 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesadas a las 10.47 de la mañana, lote número 47, una de ellas presenta Papi Lomas.